Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Propósitos hay muchos, empezando como que cambiar yo mismo, intentar ser mejor persona, cumplir muchos de los sueños que no se han podido cumplir hasta ahora por, no sé, falta de disciplina, falta de ganas, y yo creo que ya con esto de la pandemia precisamente estábamos hablando de que ya es hora de que todo esto termine, yo creo que ha sido doloroso, pero nos ha enseñado bastante, así que es, creo que es una de las razones por las que debemos salir adelante y continuar, seguir, para eso estamos aquí, y yo creo que ese es el sentido que tiene la vida, si todo fuera fácil, pues no fuera vida, ¿no? ¿Qué propósitos de año nuevo tiene? Pues mire, yo tengo propósito de este año, tratar de ver las cosas con mucha más tolerancia, mucha más racionalidad, Este es mi propósito de año nuevo. Vale, ¿y usted? Quizá pensar más en los demás y cuidar más a los demás, y estar más pendiente de los demás, quizá sea un buen propósito. Bueno, ¿y para uno mismo tiene ustedes algún propósito? Tener salud, que no nos fíe el bicho, nada más, ojalá que... Un propósito que puedas ejercitar, porque las circunstancias son las que son, nada más. Bueno, mi propósito principal es aprobar las oposiciones a maestro de educación primaria, porque llevo ya tres años preparándome para ello, y este año tiene que ser la definitiva para conseguir la plaza. Quiero un... Bueno, ¿qué propósito de año nuevo te has propuesto? Muy grande para mí, quiero tener un bebé. ¿Ah, sí? Sí. ¡Guau! Vale, nada más, porque para mí es suficiente, un deseo muy grande. Pues empezar a ir al gimnasio, me apunté en el mes de diciembre y espero, un día de estos, mira, vengo de comprarme unas zapatillas para ir al gimnasio. Bueno, ¿es el primer año que tiene este propósito? Es el primer año, porque es el primer año que puedo hacerlo. O sea que, en ello estamos. Vale, muy bien.